¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, hoy estamos en... Bueno, por esto no vais a entender nada, en Milán. Resulta que Al iba a tener que estar aquí unos días por trabajo, entonces dije, pues me uno a ti en el finde. Así que nada, he llegado hoy, he llegado como a las 2 y pico al aeropuerto de Milán Malpensa, como se diga. Y para llegar aquí al centro de Milán he cogido los autobuses que hay que te llevan hasta ahí. También está la opción de tren, pero he preferido autobús y me ha costado, si fuera solo un billete, 10 euros. Pero he cogido ya ida y vuelta porque lo vamos a tener que volver a coger. Entonces me ha costado todo 16. Y nada, Ale se está alojando aquí en Chinatown, así que os voy a enseñar su apartamento. Son ya como a las 5 y pico porque claro, el autobús ha tardado como una orilla en llegar. Es que el aeropuerto está bastante lejos, la verdad. Ale, di hola, se te han acabado tus días solo en Milán. Se me han acabado las vacaciones. Vale, está en la puerta de la entrada y lo primero que te encuentras a la izquierda es una pequeña habitación con cosas de limpieza, toallas y tal. Y ya después, enfrente está lo que es el apartamento. Esta es la cama donde Ale está tirado. Esta es la zona del salón. Los techos son súper altos. El sofá, la cocina, que la verdad que la cocina está genial, es súper grande. ¡Anda, la tecnología con un botón! Ahí hay un pequeño balconcito. Y después, por aquí, está el baño. Nada, la verdad que está muy bien, es muy amplio. Y ahora nos vamos a ir a comer, que yo todavía no he comido y son las 5 de la tarde. Yo tampoco. ¿Tú tampoco has comido? Nada. Y queremos ir a un sitio que es muy famoso, que también está en Roma y tal, que se llama Ostería de Afortunata. Ale pasó el otro día por delante y dice que había muchísima, muchísima cola. Pero yo creo que al ir así como a fuera de hora punta, igual tenemos suerte y podemos comer sin cola. Porque yo cola hoy no podría aguantar. Bueno, si me seguís, os acordaréis que en verano también estuvimos aquí en Milán. Pero fue solo un día durante el interrail. Y a mí la verdad que es una ciudad que me gusta mucho. También estuve una vez con mis amigos del Erasmus en una escala nocturna. Pues nos bajamos aquí al centro a dar una vuelta por la noche con las maletas y todo. Pero no sé, es verdad que en Milán mucha gente dice que no le gusta, que le decepciona, no sé qué. A mí personalmente me gusta mucho. Estamos por la calle principal de Chinatown, que es Saulo Sarpi. Y hay muchos restaurantes, tiendecitas, de todo. Supermercados chinos. Bueno, nos han traído pan y hemos pedido agua para compartir porque la botella nada más que vale 4 euros. Y prácticamente todos los platos de la carta de pasta valen 18, si no 17 o 19, pero vaya, 18. Por salirme un poco de la carbonara me he pedido el cacho de Pepe y el camarero me ha insistido en que está salado. Y ahora estoy asustada porque no quiero pagar 18 euros por un plato de pasta y que no me guste. No sé por qué me ha dicho eso. Obviamente está salado, ¿no? Es pasta. Me va a saber a Gloria porque estoy muerta de hambre. Ya ha llegado la comida y de hecho ya lo he probado. Está buenísimo, la verdad. Y por aquí el ragú de ale. Yummy. Y de postre el tiramisú. Yo no soy muy de tiramisú en verdad, pero lo quería probar. Ale si le gusta. Bueno, pues ya hemos comido. La verdad que estaba buenísimo. Eso no se lo quita nadie. Pasta casera, súper bien hecha, riquísima. Pero ha sido carete. O sea, nos ha salido a 28 por cabeza. Que para haber comido un plato de pasta y un postre a medias, a mí personalmente me parece caro. Entendemos que estamos en Milán y que Milán es una ciudad cara. Pero no entiendo que la gente forme ahí muchísima cola por pagar esos dinerales por un plato de pasta bueno. Ah, claro, es que encima te cobran el cubierto por persona 4 euros. Que eso ya es como, ya empezamos la cuenta por ahí. En fin. Yo diría, id a ese sitio si lo queréis probar porque está buenísimo. Si queréis pasta casera, ese sitio está buenísimo. Como, ahora, yo no iría a hora punta para hacer a lo mejor media hora o una hora de cola y pagar un precio caro encima, ¿sabes? No sé, esa es mi opinión. Galería Vittorio Emanuele, qué bonita. Te voy a contar un dato curioso. ¿Sabes que este es el centro comercial más antiguo de Italia? ¿Abierto? Ya lo sé si yo vivo aquí. Está empeñado con que vivo aquí. Lleva menos de una semana aquí y se van dos días. Que yo vivo aquí, que estoy de armo aquí. Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Lada, Dior. Nada, un centro comercial al uso, vamos. Accesible para cualquiera. En mitad de la galería hay que darle tres vueltas en los huevos de este toro para que trae buena suerte. Como está haciendo esta chica. Venga. Uno, dos... ¡Tenéis! ¡Qué maravilla! ¡Pate! Bueno, dentro de la galería que sepáis que hay varios restaurantes. Parece que van a ser carisísimas por estar dentro de la galería, pero no son tan caros, ¿eh? De hecho, donde hemos comido hoy los platos eran más caros. Y es guay comer dentro de la galería. El Duomo. Sinceramente, da igual la de veces que la vea, que siempre me va a parecer impresionante. O sea, es que es inmensa, preciosa, de noche, súper bien iluminada, de día también. No, no inmensa, pero preciosa. Bueno, hemos venido a hacer una parada express al Airbnb y ya vamos a volver a bajar porque hoy la cosa no da para más. Vamos a cenar de Tubus To Go, que ya no hemos gastado mucho en comer hoy. Bueno, a ver, que los Tubus To Go nos ha costado 5 euros cada uno. Y como son los dos de Chinatown por aquí, vamos a ir a recogerlos y eso... ¡Ay, hemos comprado una cervecilla! ¿La tienes? Hemos entrado a un súper y ya le he cogido una cerveza a estas que son italianas. Birra Moretti. Bueno, el primer Tubus To Go lo hemos cogido de este sitio, Mumbao. Ya tenemos aquí los dos Tubus To Go. Este es un sitio que ha costado 5 euros y esto de Toro Sitio, 5 euros. El primero es Mumbao y era de un sitio que tenían baos y dumplings monísimos, pero no nos han puesto ni baos ni dumplings. Nos han puesto esto que son como... no sé, no me acuerdo el nombre de esto ahora mismo, pero vaya, los panecitos estos. Unos en verde que tendrán un relleno y otros en blanco que tendrán otro relleno. Y después este era de un sitio de sushi, de un buffet de sushi súper, súper chulo. O sea, si estáis por Chinatown y queréis un buffet de sushi, este era muy guay. Y nada, bueno, estos son dos galletas de la fortuna que hemos cogido. Y nos han puesto esto, 16 piezas. Ale cogió el otro día de este sitio también y le pusieron mucha más variedad, pero hoy se ve que nos han puesto solo de dos tipos. Pero bueno, tiene buena pinta. Buongiorno. Hoy vamos a hacer excursión al lago di Como. Cuando hicimos el interrail pensamos meterlo, pero era demasiado y era mucho lío. Así que esta vez sí que lo vamos a hacer. Es una excursión muy típica que se hace cuando vienes a Milán porque se puede hacer perfectamente en un día ida y vuelta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Os iré explicando qué medios de transporte vamos a ir cogiendo, pero de momento estamos andando a la estación de tren Garibaldi y allí vamos a coger un tren hacia la estación Como, San Giovanni. Y ese billete cuesta 5 euros. Lo hemos cogido a través de la aplicación Tren Italia, la voy a dejar por aquí, que por ahí puedes comprar los billetes como de forma anticipada. Y ya pues vas directamente al tren y ya está. Bueno, este de aquí es el edificio Unicredit, que es el edificio más alto de Italia. Y justo al lado está el Bosco Verticale, que es un edificio que tiene como plantas por fuera. Está muy chulo. Estamos viendo si cogemos algo para ir desayunando en el tren. Hay como mucho así tipo pastitas. Mirad, venden como snack un trozo de parmesano. Y también venden salamis modo snack. Bueno, unboxing de lo que hemos cogido. Unos mini croissants de chocolate. Y por aquí una focaccia normal, básica. No lleva nada. 1,75€. Alex ha cogido esta bebida de proteína sabor café. Y yo nada, agua, porque ya no nos daba tiempo a coger en la cafetería ningún café. Bueno, ya hemos llegado a la estación de Como. Sales por aquí y aquí tienes una cafetería en la que puedes comprar los billetes del autobús. Que hay que coger ahora aquí. Y por cierto, los tickets del autobús hay que comprarlos a Bellagio. Este de aquí, Bellagio. Oye, poca broma. Pero los billetes estos han costado 4€ cada uno, eh. Qué caro. Pero me ha dicho Ale que dura como una hora este autobús. O sea, vamos, acaba llegando tardísimo. Así que si vayas de esto, salid muy pronto de Milán. Nosotros que anoche estábamos súper cansados y no pusimos alarma. Como para un madrugón extremo, sinceramente. El caso es que este autobús hace como 50 paradas. O sea, yo creo que para a cada segundo, ¿no? Si dura una hora. Bueno, madre mía, qué largo el autobús. O sea, sí, ha sido como una hora. Vaya, es que os voy a poner aquí el recorrido que hace, que es bien largo. Iba el autobús llenísimo. Menos mal que hemos cogido el autobús en la primera parada. Y obviamente hemos podido coger sitio. Consejo, coger sitio en la fila izquierda. O sea, en la fila del conductor para poder ir viendo por la ventana el lago. Porque si no, ese recorrido tan largo no tiene ninguna gracia. Si sois de marearos, tomaros una biodramina porque va haciendo un montón de curvas y tal. Puede ser un poco problemático. A nosotros se nos ha olvidado. Pero bueno, hemos llegado bien. Y nada, lo bueno de este recorrido es que las vistas pues son buenas. No es una hora perdida. Y pues nada, ya hemos llegado. Tenemos aquí el lago, lago de Como. Que por cierto es enorme. O sea, no me lo imaginaba tan así, pero sí. Y ahora mismo estamos en el pueblo Bellagio. Vamos a explorarlo un poco. Y ya después pues cogeremos el ferry para cruzar a otro pueblo. Ale le va a dar nuestro resto de focaccia a estos patos que parece que lo han olido. Parece un viejo. Ando le he comido a las palomas del parque. Ando le he comido a las palomas del parque. Aquí justo enfrente del lago hay para comprar los tickets de ferry. Y los hemos cogido aquí a Barena. Y ha costado 9.20 para dos personas. O sea, cuatro y pico. Me está dando algo. Mira, del Siva. Preparado para ir en moto. Bueno, pues ya hemos llegado a Barena. Estamos bordeando aquí. Que hay como un paseíto. Al lado del lago. Ale quejándose porque voy rápido. Y vamos a ver esto y tal. Y ya después desde aquí se supone que ya se coge el tren de vuelta a Milán. No hemos comido todavía. Porque no hemos visto ningún sitio así como para sentarnos a comer. Comeremos, no comeremos. Se abren apuestas. Bueno, ya hemos venido a coger algo de comer en este sitio. Que es como lo más barato que hay aquí. Y por lo visto estaba bien. Pero está cerrado. Pone aquí que solo abren sábado y domingo. Nos hemos sentado en este sitio tan idílico. Mirad las vistas. Qué bonitas. Es este de aquí, ¿vale? Se llama Bar Molo. Y oye, si coges sitio aquí enfrente, divino. Que la cerveza me va a costar 4,50 euros. Sí. Que Alex ha pedido un Spritz que no sabe si le va a gustar y que vale 7 euros. También. Pero, mirad lo que acaban de traer. Supongo que esto es lo que llaman aperitivo. Nuestra comida de hoy. Pa' qué mentir. No sé qué serán. Esto parece como un pollo frito. Un hojaldre como con una salchicha. Bueno, bueno. Pero la verdad es que estoy viendo que otras mesas tienen patatillas, pistacho y aceitunas. Yo también quiero eso. Hombre, mirad qué bien. Así sí. Ole, ole, ole. Wow. No me tapes con eso. Voy a probar por segunda vez. Por hoy. Y por la vida. O sea, nunca había probado esto antes de hoy. No lo probéis. Es Spritz. Que es básicamente un cóctel hecho con aperol. Es el típico aperitivo italiano. Yo ya sabía que esto no me iba a gustar. Porque yo este poco le digo, mmm, qué divertido. Pero a la vez digo, eso no me gusta. Esto sabe a medicina. Es tónica. Con sabores. Ole ha dicho una verdad como un piano. Esto es la típica bebida de aperitivo italiano. Entonces siempre te la ponen con comida. Es para que te quites el sabor de lo malo que está, sinceramente. Esto, sin embargo, nunca falla. Las aceitunas son una mierda también. Pero bueno, eso está bien. No están mal. He comido peores. ¿Has visto alguna vez a alguien sacarse un hueso de aceite una de la boca con estas vistas? Pues mira, súper bien. No me han cobrado servicio ni nada raro. La cerveza, el Spritz y punto. 12 euros. ¿Es caro? Sí. Pero en verdad son precios normales para este tipo de cosas en Italia, norte de Italia, no sé qué. Y en este pueblo tampoco hay mucho donde elegir. Así que, oye. Para aperitivo, si pasáis por aquí, divino. Y la comida no tiene nada de mala pinta, vaya, lo que hemos visto en otras mesas. O sea que... Ah, nos vamos para el tren. Ya hemos comprado el ticket por la aplicación. Bueno, pues con estas vistas nos despedimos de Varena. No sé si alguna vez nos volveremos a ver, pero ha estado chulo. Por cierto, para usar el metro se puede usar contactless. Que, por ejemplo, ahora hemos visto que había un montón de cola para comprar el ticket. Pero simplemente poniendo la tarjeta o el móvil funciona. Bueno, ya estamos de vuelta en Milán. Obviamente el tren nos ha dejado en Milano Centrales. Que es la estación central, como su propio nombre indica. Y ahora queríamos ir a cenar a la zona de Navigli. Así que eso hemos hecho. Nos hemos cogido un metro y nos hemos venido hasta aquí. Y, en principio, vamos a cenar en un sitio que he visto en Google que es de albóndigas. Porque esta mañana he visto que alguien se estaba comiendo una pizza con albóndigas. Y se me ha antojado muchísimo. Y encontró ese sitio así como... Necesito. En verano estuvimos en la zona de Navigli de día. Y, obviamente, a 40 grados. Ahí no había ni Dios. O sea, estábamos solos, literal. Fuimos a esa hora porque era el único momento que teníamos. Porque por la noche no íbamos a estar. ¡Que me van a atropellar! Bueno, y el caso es que todo el mundo dice que a Navigli hay que ir de tarde a noche. Pues eso vamos a hacer. Porque es el momento en el que se supone que hay ambiente en esta zona. Ah, bueno, no lo he dicho. Navigli es como una zona así como con canales, restaurantes, bares... Ah, la pequeña Venecia. Seguro que hay alguien que lo llama la pequeña Venecia. Todos los sitios donde hay un canal. Navigli, la pequeña Venecia. Ya hemos llegado al sitio. Es este. Y, por cierto, estamos viendo que hay en varios sitios de Milán. Y la verdad que es muy bonito, ¿eh? Mirad, qué chulo. Por cierto, albóndigas se dice polpeta. Qué bueno. Hay muchas formas de albóndigas. Tienen las albóndigas así normales, pero después también están en pasta. Yo me quiero pedir esto en hamburguesa. Hay brunch de albóndigas. No sé, está divertido. Ah, pizza también de albóndigas. Ya ha llegado el primero, que es pizza frita. Nos han traído una albóndiga cada uno para probar. Y aquí una bolsita con pan. Qué rico. Y aquí han llegado los siguientes platos, que son los espaguetis con albóndigas, por supuesto. Y después esto, no sé si nos hemos confundido un poco, pero bueno, son unas croquetas de risotto y unas de usobuco. No sabíamos cómo iba a venir y nos hemos arriesgado y es esto. Bueno, y viene con esta salsita, que no sé si hay que echárselo a todos, le van a preguntar. Bueno, bueno, nos trae esto y dice focaccia. Y nosotros, no, no, no hemos pedido. Y dice, no, está GIF. Y yo, ¿qué? Pues nada. Y esta salsita es para echárselo a todos. Croquetita de risotto. Yummy. Ahí ha salido fatal. No sabéis lo buenas que están las albóndigas, que vienen con la pasta de tomate. Increíble. Bueno, esta es la cuenta, 42,50. La verdad que no hemos hinchado porque entre lo que hemos pedido y lo que después te van trayendo para probar y tal, pues genial. 21 por cabeza. Bueno, me he cogido el de chocolate blanco y pistacho y de pistacho salado. Y esta es la heladería, la Teneve. Está enfrente del restaurante. La verdad que tiene muy buena pinta, Loela. Una curiosidad. En el número 43 de aquí, del canal, está el supuestamente bar más pequeño del mundo. Y mira, pides por ahí, por esa ventanita, y dentro hay como muy pocos sitios, en plan, lo que pasa que pone ahí que no se puede abrir, entonces. Y ahí están los precios de los cócteles, todos valen 7 euros. Mirad el tranvía por dentro, que es chulo, es súper antiguo, las lámparas, ¿vale? Por cierto, cada billete de transporte en Miran cuesta 2,20 euros. Hay algunos billetes de estos de 10 viajes o 3 días, no sé qué, pero bueno, como no sabíamos cuánto íbamos a coger y tal, y pensábamos que íbamos a coger poco, pues lo estamos comprando uno por uno. Y por cierto, los billetes se compran o en la misma habitación del metro o en estancos, que los estancos están dentro de cafeterías, ¿eh? Cuidado con eso, en plan, para encontrarlo. O en kioscos también, ahí se pueden comprar. Vale, ya hemos llegado al apartamento, hemos calculado a cuánto ha salido la excursión al lago de Icomo, en plan, los transportes. Estoy aquí tumbado. En plan, todos los medios de transporte que hemos cogido, y en total ha salido a 20,8. Los dos trenes, el de ida y vuelta, el ferry y el autobús es larguísimo. Yo creo que está muy bien, ¿no? Para una excursión así. La verdad que creo que merece mucho la pena hacerlo. No es caro para la distancia que es y todas las cosas que tienes que coger y todo eso. ¿Te parece que merezca la pena invertir un día de Milán en ir allí? Yo creo que sí. O sea, si vienes solo dos días a Milán, igual no. Pero si vienes tres, de una. Sí, está muy chulo. Y es un ambientillo muy diferente, un tipo de pueblo que es diferente. Es como que no es ni 100% típico pueblo italiano, ni tampoco es como de Centro Europa, ¿sabéis? No sé, es como un mix raro. No sé, me ha gustado mucho la verdad. Lo recomiendo, si podéis, hacerlo. Supongo que también habrá otros recorridos que hacer, otros pueblos que hacer, ¿no? Otras combinaciones. Pero bueno, yo la que hemos hecho, me ha gustado mucho. Y lo que hemos hecho para un día, está bien. La verdad es el TikTok aleatorio para un 100 me gusta, porque lo mandan a este itinerario. Ah, sí, el itinerario lo hemos sacado de un TikTok. Bueno, como de varios, ¿no? Que se repetía. ¡Buenos días! Ya hemos salido, hoy nos toca el día intenso por Milán. No vamos a hacer todo, todo lo turístico que hay que hacer en Milán, porque como ya estuvimos en verano, pues ya hay muchas cosas que hemos hecho y además de forma reciente. Nuestra primera parada va a ser la cafetería japonesa, en la que desayunamos la otra vez, porque a mí me gustó muchísimo. Ahora la enseño. Y está aquí en el barrio chino. Igual nos sentamos dentro o igual nos lo llevamos a la zona del Bosco Vertical y es un modo picnic mañanero. ¡Vamos! 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 Este café que está a dos locales del otro también me parece monísimo, es una cafetería. Pobrecilla, le han dado un martillazo a la tienda de la Kiara Ferragni, madre mía. Unboxing de lo que hemos comprado en el Slab. Nos hemos sentado aquí en este parquecito en frente del borsco vertical. Súper a gusto, quería arroz al lado así que hemos cogido eso. También hemos cogido esto que es el bollito este de Oreo y la tarta cheesecake japonesa. Nunca he probado una cheesecake japonesa, son como súper esponjositas, como fluffy. Así que a ver qué tal. Pues nada, vamos a comer. Bueno, vamos a probar la cheesecake que ya mordiqueada por Ale. No ve, te la va a comer entera. Es un mix como entre bizcocho, fluffy y tarta de queso. Está muy buena, muy muy buena. Aprobado. Y ahora vamos a probar esto, ya que tenemos a Ale enganchado con la cámara. Tremendo bollo, eh. Esto vale tres y algo. Y la tarta, cinco. Mmm. Mmm. ¿Vas a decir algo más? Segunda para el día, el Cementerio Monumental. ¡Vamos! 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 Eh, pues la verdad que este cementerio es una pasada. O sea, las tumbas que se hacen, la gente, una locura. La verdad que no estaba mucho cementerio en mi vida para comparar, pero esto me parece como... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es que hay algunas que dices... Se han venido arriba, se han venido arriba haciéndose la tumba familiar. Es que no vea, eh. A ver, es que esto más que visitar un cementerio parece visitar un museo. Literalmente. Bueno, por eso se llama el Cementerio Monumental. Bueno, estamos dando un paseíte por el barrio de Brera, que es uno de los más guays. Y estamos por la calle Corso Garibaldi, que os la recomiendo un montón porque es donde hay un montón de tiendas chulas, hay restaurantes guays... De hecho, es donde está la tienda Supreme, pero ahora mismo hay cola. No quiero hacer cola, la verdad. Imagínate si me está dando algo a mí, imagínate un valenciano si ve eso. ¡Ah! La paella llena de chorizos y gambas extrañas. Y santes. Y trozos de, no sé, tomate 4,50. Aunque no vamos a tomar nada ahora mismo porque no nos apetece, vamos a entrar al Starbucks Reserve Roastery, que es el primer Starbucks de Italia. Y dicen que es uno de los Starbucks más bonitos. Ya estuvimos en el de Nueva York y era muy chulo. Se veía como todo el proceso del café y todo eso. A 10 euros el café. Claro, y nos costó un café 10 euros porque tienen como unos cafés especiales y no sé qué. A ver cuánto valen aquí los cafés así... Esto es una locura, está aquí la tienda. Aquí se ve el proceso del café. Parece un museo, literalmente. Comparado con Nueva York, más barato. Vale 6 euros el café especial de aquí. Aquí están ahí los precios. La verdad que precio de Starbucks normal. La mesa que tiene Emma Chamberlain en el jardín. ¡Ah! De maíz. ¡Me encanta! Por si alguna vez habéis preguntado cuánto valen los libros estos, que la gente pone para decorar sus casas. 105 euros. Jiji. Estamos en la piazza del Mercanti, que hay como un pórtico así de columnas. Y resulta que se llama como la plaza de los susurros. Que es como que tú hablas en una columna, pero rebota por algún fenomeno y se escucha en otra esquina. Vamos a probarlo. Está Ale ahí. Y yo me pongo en la esquina contraria. ¿Ven? Habla. ¿Eh? Hola, ¿qué pasa? Se escucha. No vais a escuchar nada porque hay un hombre cantando y no. Pero sí, sí. Se da el fenómeno acústico. Por cierto, esta plaza está... Mira. Ahí está el Duomo, ¿eh? Hoy queremos comer algo rápido de take away, así que vamos a coger un pan cherotti estos de los del Winnie. Son súper famosos, o sea... La cola por un lado... Y por otro. Hay tanto salados como dulces y también hay fritos y horneados. La verdad que aunque hay mucha cola, como es algo que ya está hecho, va súper, súper rápido. Y además hay dos colas porque hay como dos entradas, entonces... Ni tan mal. No os asustáis por la cola porque no hemos hecho ni diez minutos de cola, o sea, igual ni cinco. Hemos cogido cuatro diferentes y en total nos ha costado doce. Porque valen tres, tres y algo cada uno. Madre mía, no sabéis la de gente que hay hoy por Milán. O sea, mirad la plaza. Wow. Vamos a ir haciendo el unboxing. Así son los pan cherotti. Parecen como una empanada, una focaccia, varias cosas a la vez. Aquí hay otro. Ah, están calentitos. Pensaba yo que iban a estar fríos porque no te los calientan ni nada ahí. Pero sí, están calentitos. Va a proceder, Ale, a la catación. Un puñuelo. Ah, porque son fritos. Bueno, voy a probar este. No sé de qué es, la verdad. Este es el de pesco. Súper bueno. La masa. Está buenísima. La masa está súper buena porque es crujientita. Está frita, pero tampoco es horriblemente aceitosa. O sea, que está riquísimo. Es un puñuelo literal. Según Ale sabe a puñuelo. Un poco. Mirad el relleno. Este es de cuatro quesos. Buah. Este es de espinaca y ricota. Y este de salami. Mirad qué rico, por Dios. Bueno, os tengo que decir que nuestra intención hoy era entrar al Duomo y a la parte de arriba, a la terraza. Pero no queríamos como que nuestro día girase en torno a eso porque, claro, puedes coger la entrada anticipada online. Entonces era como, bueno, cuando estemos ya por allí y sepamos que ya vamos a entrar, nos metemos a mirar. Si es que hay. Efectivamente, ya no hay. Online. Vamos a acercarnos allí a la entrada a ver si pudiésemos comprar. Y si no, pues nada. A ver, ¿a qué vuelve a Milán? Vaya. Vaya, por Dios. Qué pena. Un poco mal por nuestra parte esta organización. Pero es que eso, que tampoco queríamos comprometer nuestro día y nuestro planning hasta aquí a X hora. Aquí tenéis horario, precio y todo eso. Nosotros hoy vamos a comprar esta, la de 15 euros, pero subes a la terraza por escalera. Si quieres hacerle un ascensor son 20. Efectivamente sold out para subir. Pues nada, efectivamente sold out para subir por escalera, solo quedaba por ascensor. Qué casualidad, la barata se ha agotado y la cara no. Estaba la opción de entrar solo a la catedral. No sé, ya cuando entre pues lo haré todo y punto. En algún futuro será, no pasa nada. Aquí restaurante, cafetería y tal. Y ahí la tienda, súper guay. Me han recomendado este sitio de tiramisú. No sé si vamos a coger algo porque no nos apetece mucho dulce. Pero es básicamente que te ponen el tiramisú en una cajita, así muy mono. Ahí lo tenéis. Hay tiramisú normal, 4,90. Y después de sabores, 5,90. Bueno, ya de noche nos hemos venido un poquito a las fueras de Milán, que hemos cogido un metro, para ir a unas galerías que se llaman Pirellian Garbioca o algo así, que me recomendaron cuando pregunté cosas que hace en Milán. Lo miramos en Google y parecía interesante, así que aquí estamos, a ver qué tal. Pues ya nos volvemos. Ha estado chulo. Habían dos exposiciones. Al final el sitio es más o menos interesante, también dependiendo de la exposición que te toque cuando vayas. Pero bueno. Ha le regañado. Ha le regañado porque ha hecho una foto con un flash. En seguridad. Súper borde. Qué horror. Yo esto lo haría si tenéis tiempo de sobrísima y estáis ya aburridos, queréis ir un poco fuera de Milán a dar una vueltecilla, pues vale. Pero si no, pues tampoco es necesario. Y nada, vamos a coger ya el metro. Nos vamos para Chinatown. Y ya después nos iremos para la Airbnb, que mañana salimos súper pronto. Tenemos que recoger todo y tal, así que... Este sitio tiene exitazo, que es de Dumplings. Mira. Equilibrios. Bueno. Bueno. Ya me he llegado a la Airbnb después de 800 paradas entre restaurantes, supermercados, tiendas, no sé qué. En el barrio chino había un ambiente que flipas. Hemos cogido varias cosas para cenar en casa, para que no se nos hiciese muy tarde. Así que... Dentro hall. Vale. Lo primero me hace una ilusión. Queríamos un recuerdo de este viaje para la casa, pero tampoco un souvenir random ni nada. Y, pues, de recuerdo de que nos hemos estado alojando en el barrio chino en Milán, pues nos hemos comprado un gato de estos, de los típicos que hacen así. ¡Aaah! Me encanta. O sea, qué fantasía. Lo vendían en un supermercado asiático. Del supermercado hemos cogido este risotto, porque yo me iba a quedar con las ganas de comerme un risotto, pero es que al final pues no hemos ido a ningún restaurante que tuviesen. Y este es el típico risotto de aquí, de esta zona. Es, básicamente, el risotto con azafrán. Este que es como amarillito, es el que ponen aquí en todos los restaurantes. Después, para regalar a mis padres, como tampoco les voy a llevar souvenir de un imán para la nevera, ¿por qué no? Pues para mí lo más chulo es llevar comida y así pues prueban cosas del sitio y ya está. Entonces he cogido algunas cosas random del supermercado, como estas pastitas, porque aquí en Italia hay como, no sé, creo que hay como mucha cultura de galletas de este tipo, tipo pastas. Y hay como muchísimos tipos. Y después estas de barquillo, pero rellenas de estrachatela. No sé, me ha parecido curioso. Para que mi madre decore un bote de estos de la cocina, pues he cogido esta pasta, que me parece muy mona. Esta pasta fue como muy viral en TikTok. Quería alguna de estos tipos de colores con la bandera de Italia y tal, pero no había. Después Ale le ha cogido a su hermano esta cerveza, que es una Peroni, pero así como más premium. Y después hemos cogido dos bolsas de estas patatas. Porque en el Interrail, de casualidad, yo cogí unas patatas en un transbordo que teníamos, no sé qué, y eran unos riquetos, pero sabor a queso. Y nos gustaron muchísimo, o sea, estaban buenísimos. Y lo hemos vuelto a encontrar, pero del Penny, porque los que yo cogí eran del Carrefour, pues vamos, son los mismos. Si alguna vez veis esto, compradlo, porque está buenísimo. Y para cenar hoy os voy a enseñar las dos cosas que hemos cogido. Queríamos como variar un montón, entonces nos vamos a coger el risotto. Esto va a ser una cena de picoteo, literal. Después este señor trozo de pizza margarita. Os voy a poner el nombre del sitio donde la hemos cogido por aquí abajo. Hacen como las pizzas súper grandes y súper gorditas, como en unas paelleras gigantes. Y se puede comprar tanto por trozo como la pizza grande. Este trozo, por ejemplo, vale cuatro euros, pero es que es un trozo como así. Hemos parado también en un restaurante chino. Porque, a ver, obviamente está manchada y nata, más algo chino había que comer. De un restaurante que cogió Ale el otro día y le gustó, pues hemos cogido unos dumplings. Que yo tenía un antojo de dumplings. Esa va a ser nuestra cena. Qué bueno, ¿no? Lo más importante, la cafetera. Vale, no sabéis. Al lado del Duomo hay una tienda de cafeteras. De cafeteras italianas, básicamente. ¿Cómo es esto? La marca es Vialetti, que es una marca de cafeteras famosa de aquí. Es una cafetera que tiene solo para una taza. Me encanta. Y como Ale nunca toma y yo sí, pues... Oye, para cuando me lo vaya a hacer para mí sola. Mira, mirad qué monada. Por favor, con la bandera de Italia. Mejor souvenir ever. Ahora son un poco caras, pero bueno, es que son de cálida. ¿La cena? Bueno, 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 bueno. Nuestra cena. Las yozas, el risotto, la pizza, una cervecita que nos sobra el otro día. Parmesano para el risotto. ¿Para qué más? Abajo hago mis cosas, pero me... Oye, muy bueno el risotto. Para ser de supermercado. Esto está increíble. De supermercado, pero vale 3 euros, eh. Tampoco... Pero bueno, en el restaurante igual no hubiese costado 18. Este mismo plato. Voy a bajar el papel. Bueno, pues ya en casa esta mañana no tenía fuerzas ni para hablar. Porque es que nos hemos levantado a las 5 de la mañana, ¿no? A las 4.40. Y no sabéis el follón. Porque claro, nosotros contábamos con coger un Uber a la estación. Porque a esa hora no había metro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que resulta que Uber no funciona bien en Milán. Para nada. Total, venga a intentarlo, venga a intentarlo. No nos cogía nada. Ni Uber, ni taxi. Fatal. Entonces nos hemos bajado ya a la calle y enfrente había un hotel. Y el hotel pues sí que tenía medios para llamar a un taxi. Y entonces ha venido. Y ya es que habíamos perdido muchísimo el tiempo. Íbamos justísimos a la estación. Y os acordáis que yo tenía tickets de ida y vuelta. Pues claro, es que autobuses de estos de los que te llevas al aeropuerto hay 3 empresas. Pues yo tenía la de una, lógicamente. Pues le hemos visto pasar e irse. Y ya el siguiente quedaba como un montón de rato. Íbamos a llegar muy justo para facturar la maleta. Además también llevábamos la maleta grande de Ale. Entonces había otro allí y pues me he tenido que comprar otro ticket. Vaya gracia, ¿verdad? No sé yo si renta mucho eso de coger ida y vuelta. Porque como no siempre está la misma empresa y cada empresa tiene un horario, pues igual. Hmm. Si vas a ir justa y tal. No sé yo. El caso, quiero despedir ya aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Milán para mí es una ciudad que me gusta muchísimo. Estáis muy oscuros. Fatal. Nada, que sé que mucha gente dice que Milán no merece la pena, que en Milán no hay nada que ver. En mi opinión, para nada. En Milán hay muchas cosas que hacer. Es como, no sé, una ciudad que me gusta a mí mucho. La vibra que tiene y las cosas que se pueden hacer allí. Y nada, cualquier duda que tenga yo o lo que sea, pues os lo leo por comentarios. ¡El emoji de este vídeo, Ale! ¿Cuál es el emoji de este vídeo? Debería ser esta, pero no sé si está en todos los móviles. El emoji de este vídeo obviamente tiene que ser la manita así, la manita italiana. La voy a poner por aquí. Y si por casualidad alguien no tiene esos emojis, porque no sé si están en todos los móviles, el plato de pasta. Una de dos. Tiene que ser esa o esa. Así que si has llegado a este punto del vídeo, ponme ese emoji en los comentarios. Esto ya se ha convertido en costumbre. Y nada, que nos vemos muy 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 pronto. Espero que lo hayáis disfrutado. Y eso, Ale, di adiós. Adiós. Adiós.